Muy buenas, mi nombre es Juan, esto es Acuarios FA y hoy os traigo un vídeo en el que explico mi método para aclimatar a los peces, lo que para mí es el mejor método, lo más efectivo y con el que no tendrás ningún problema a la hora de introducir nuevos peces a tu acuario. Bueno, empezamos. Yo lo que suelo utilizar es un tarro, un envase de plástico, de cristal, en fin, que me quepa lo que viene siendo la bolsita donde están los peces. Luego nos hace falta una jeringa, ¿vale? Normal y corriente, seguro que tenéis alguna por casa de algún jarabe o algo, luego unas tijeras para cortar la bolsa, la que viene, y otro envase con agua del acuario, del acuario que tengáis. Bien, pues también nos hace falta una redecilla de estas para cuando estén aclimatados poderlos sacar y, por supuesto, nos faltan los peces. Ahí los tenemos, unos zorros voladores que hemos adquirido en una tienda de aquí de Sevilla. Luego tampoco tiene que haber mucha variación en lo que viene siendo el agua. De todas formas, nos aseguramos porque una buena climatización te asegura un éxito. Ahora vamos a proceder a cortar la bolsa. Yo la corto porque es lo más cómodo. A veces sí que es verdad que te ponen una gomilla y es más cómoda a la hora de quitarlo. Pero en este caso el dependiente nos ha hecho un nudo y se nos complica la cosa. Entonces prefiero hacerlo de esta forma. Lo metemos en el envase, como hemos dicho. Abrimos y ya pues empezamos con la jeringa a coger agua de nuestro acuario. Y bien, pues es muy sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es, poco a poco, ir introduciendo con la jeringa el agua de nuestro acuario. Y esto lo vamos a repetir cada 8 minutos durante media y una hora. Entre media hora y una hora aproximadamente. Y poco más, no tiene mucha complejidad esto. Bueno, ya han pasado 3 cuartos de hora por ahí. Cada 5 o 10 minutos hemos ido introduciendo agua de nuestro acuario. Los peces, como veis, están muy activos, están muy a gusto. Y vamos a proceder ahora en lo que es la extracción del envase con la redecilla que dijimos antes. Para que este agua no entre en nuestro acuario, porque no nos conviene. No sabemos en qué estado está. Ahí, como podéis comprobar. Se ve muy, muy activo. La climatización ha sido todo un éxito, como podéis ver. Están en perfecto estado. Hay muchos que, bueno, meten la bolsita dentro. Yo para eso un estrés porque empiezan los peces a picotearla. Y con eso lo que consiguen en realidad es que... La climatización en el sentido de la temperatura. Pero luego realmente los parámetros es lo importante. Mira, como podéis comprobar. Los peces no se tumban, no van hacia abajo. Empiezan ya la actividad desde cero. Esto nos demuestra que la climatización con este método, que os estoy contando, es todo un éxito. Mira, no van hacia el fondo. Normalmente los peces mal aclimatados van hacia el fondo. Se dalean. Y tienen unos problemas que, como estáis viendo, estos zorro voladores no lo presentan. Con esto no quiero decir que yo esté en lo correcto con este método. Pero para mí es uno de los mejores y como habéis visto es todo un éxito. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo, amigos. ¡Gracias! Gracias.